Este viernes, en Cuento Encantado. Mi hija Aurora tiene hoy 20 años y es muy probable que haya sido criada en los alrededores. La princesa puede ser cualquiera de ustedes. Quiero saber lo que ocurrió el día que Cristina y Aurora desaparecieron. ¿Qué fue lo que hicieron con el tesoro, con mi mujer y con mi hija? ¡Díganlo! No te pierdas Cuento Encantado. En Canal Sur, somos Latinoamérica.